viernes 28 de junio y el estafador del vacío está de regreso y se quedará durante todo el fin de semana en el repetidor cronia de saturno para todas las plataformas así que en este vídeo vamos a revisar cuál es su inventario iniciamos con los mods en este caso tenemos munición doble prime a 110 por ciento de multidisparo para los arch cañón este me parece que es un mod nuevo si no me corrigen en los comentarios pero me parece que es la primera vez que lo trae y lo vamos a poder comprar por 250 mil créditos y 400 ducados luego tenemos combo de asesinato este es un mod para armas rojadiza dice más 5 segundos de duración de combo al asesinar con armas secundarias reinicia el temporizador de combo de cuerpo a cuerpo 115 mil créditos y 300 ducados luego tenemos alcance prime más 3 de alcance para las armas cuerpo a cuerpo 220 mil créditos y 300 ducados y por último tenemos tormenta de fuego prime mejora el radio de explosión de las armas con ataques radiales más 44 por ciento de radio de explosión y se aplica a los rifles este lo vamos a poder obtener por 175 mil créditos y 350 ducados luego tenemos en apariencia la cian ducados esto se puede obtener por 450 mil créditos y 325 ducados tenemos todo el conjunto de la armadura de daloprisma por aquí tenemos la hombrera izquierda tenemos la hombrera derecha tenemos también el peto y por último tenemos la espuela izquierda que apenas se ve aquí bueno aquí está espuela izquierda y la espuela derecha está todo el conjunto de la armadura pero igualmente se pueden comprar las partes por separado tenemos también la armadura kitier de cavat si son de los que utilizan a estos amiguitos pues y lo quieren andar con el fashion del estafador por aquí está disponible por 275 mil créditos y 500 ducados tenemos la diadema cornu kitier por si quieren lucir un hermoso cuerno en la frente y recordar a su ex pues tienen la opción de comprarlo para su operador o su viajero tenemos el diseño thousand para la ignis y son de los que utilizan esta arma pues aquí tienen fashion frame también por 300 mil créditos y 300 ducados tenemos igualmente fashion para las espadas dobles en este caso estamos hablando del diseño lemnas el cual pueden comprar por 300 mil créditos y 350 ducados y por último el efímero camino fae que ya saben que es un efímero que siempre lo está trayendo el baro kitier así que si andan cortos de créditos y ducados no debería de ser una prioridad aunque hay que decir que es bastante poquito pues son mil créditos y 15 ducados en cuanto a armas esta semana tenemos tres o este fin de semana más bien tenemos tres en primer lugar la cuanta banda de la se nos va a requerir un rango 10 de maestría tenemos también el veritux prisma se nos va a requerir para poder equiparlo un rango 8 de maestría y por último en este apartado la lens prisma que nos requiere un rango 12 de maestría recuerden que las tres armas son intercambiables así que por una parte si no las tienen aprovechan porque no sabemos cuando la vuelve a traer el baro kitier pero por otra también pueden ser una fuente inagotable de platino eso sí tienen que contar con ranuras de armas disponibles para poderlas comprar por último en varios tenemos el glifo del baro kitier por si acaso quieren utilizar este glifo pues por ahí lo tienen por 50 mil créditos y 80 ducados tenemos una paleta de colores en este caso la paleta kitier 300 mil créditos y 150 ducados tenemos potenciador de afinidad de 3 días aprovechen porque este potenciador se acumula o sea si compran 10 potenciadores de esto equivalen a 30 días se van sumando los días así que aprovechen el ofertón 200 mil créditos 450 ducados tenemos también la reliquia axi a 5 cuyo parte rara pues nos va a proveer o va a existir la probabilidad de que nos dé el plano de la vasto prime además el resto en poco común está en el enlace de la vasto el plano del plano del abasto y en sus partes comunes tenemos el cañón de basto el receptor del abasto y por supuesto el plano de forma también tenemos un fluff de bome esto es un elemento decorativo tenemos también una estatua tambaleante de beso para que lo recuerden a este mártir de la nueva guerra que ya pasó a mejor vida pues si lo quieren tener en su orbitador o en cualquiera de los lugares donde el juego lo permite aprovechen también tenemos un pedestal kitier lux esto es un pedestal que cuesta 100 mil créditos y 150 ducados no recuerdo si esto ya vino antes también me lo cuentan en los comentarios y por último tenemos el plano de la arena de inaros que nos va a requerir un rango 5 de maestría para poder comprarlo y es una aventura que una vez que construyamos este plano desde la fundición nos va a habilitar la aventura de inaros desde el códice de nuestro orbitador ojo que si venimos con inaros prime también se nos va a habilitar la llave de señal del vacío por aquí que es una misión en la cual vamos a poder conseguir un casco exclusivo para el warframe inaros o inaros prime y una armadura que vamos a poder utilizar en nuestro warframe si me preguntan prioridades yo diría que en cuanto a varios pues el potenciador de afinidad está estupendo sobre todo si le falta subir muchos de los objetos de su inventario así que aprovechen de comprar todo lo que puedan en cuanto a armas les diría que prioricen la que les falte pero también si quieren conseguir platinos compren unas cuantas de estas porque luego que el varo kitier se va se venden bastante bien en cuanto a apariencia ya lo dejaría a ustedes a su criterio pues lo que les guste y por último en cuanto a los mods si que priorizaría munición doble prime más 110% de multidisparo en los arcañón me parece bastante importante y obviamente alcance prime alcance prime es un mod casi casi que es súper necesario en la mayoría de las builds cuerpo a cuerpo y tormenta de fuego prime también es un mod que es bastante interesante para algunas builds de rifle esto es el inventario aprovechen que el varo kitier estará en el repetidor cronia de saturno hasta este domingo 30 de junio en las primeras horas de la mañana las primeras horas de la mañana